Bienvenida al municipio de La Marca, en nombre del presidente municipal. Bienvenida a ser la diputada federal, María Elena Serrano, Valonado, que es el secretario de la Comisión de Seguridad y Alfonso de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada, gracias por su asistente a este municipio, que le da la máscara de la gente. Desde luego también a los diputados federales, la presidenta Sarayza, Pío Neto, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, y acto continuo, el presidente municipal de La Marca desarrollará la sesión. Muy buenos días tengan todos ustedes. En la ciudad de La Marca, Jalisco, siendo las 11 horas con 20 minutos, del día 6 de febrero del año 2023, reunidos, crea y así tan tiempo y forma, la sala de sesiones del Ayuntamiento, conforme a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 47, en la sesión tercera, el orden del gobierno y la administración clínica municipal en el estado de Jalisco, así como los artículos 2, 3, 4, 7, 8, y en el más relativo del reglamento interior de la administración municipal de la banca de Jalisco, damos silencio a esta sesión solemne del Ayuntamiento, por lo que solicito al secretario general, de todo gusto, señor presidente, me permito solicitar su solicitación para mencionar a Hugo Román, presidente del Club del Libro de California, en seguida paso listas, señor presidente, Ricardo Hernández Becerra, presidente municipal, Regidora Carmen Arisa Pantoja Vaca Regidora Alfonso Reyes Montiel Regidora Juana Yaquerina Espejo Ortiz Regidora Iván Alexander Partido Arevalo Regidora María Violeta Oseguía de España Regidora Alfredo Valenzuela Ortiz Regidora Lorena Ramos García Síndico Héctor Estrada Estrada Regidora Cecina Macías Navarro Regidora Juan Manuel López Villanueva Regidora Sandra Zaraíz Sumo Alejo Y en un momento se incorpora el regidor Juan Francisco García Vélez Ah perdón Me permite informarle señor presidente que de conformidad con el artículo 32 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado para Jalisco vigente Existe un fórum legal para sesión Se declara abierta esta sesión solemne para regir las oportunidades del siguiente orden del día En el punto número uno lista de asistencia En el punto número dos declaración de fórum legal Punto número tres Aprobación del orden del día Punto número cuatro Bienvenida por parte del señor Ricardo Hernández de ser el presidente municipal de la República de Jalisco Punto número cinco Mensaje de la licenciada Marilena Serrano Y en el punto número ocho Aprobación de la organización de la institución de la institución de la institución de la licenciada A favor de manifestarlo Levantando su mano En señal de su aprobación Bien, me permite informarle señor presidente Que el orden del día Ha sido aprobado con mayoría Aprobado Continuando con el orden del día Pasamos al cuarto cuerpo Y se refiere a la bienvenida por parte del ciudadano Presidente municipal de la vaca Con Ricardo Hernández de Serra Salud con respeto A todos los presentes Señor Guzmán Presidente del club En el club de Los Ángeles, California En Los Ángeles, California Licenciada Gisela Padilla Presidenta de la relación de clubes caliciense del club de California En los momentos leito en la noche Con nosotros nos informan Diputada Federal Póquiz Camarena Diputado Espíritu Fleques Diputada Federal María Elena Serrano Mandolado Amigo Miguel Castro Reynoso Y demás personalidades que nos acompañan aquí en esta reunión Sean bienvenidos todos a la barca Su servidor Así como mi esposa La señora Erika María Nacía en la compañía de Regidoras Regidores Performando este año de ayuntamiento Así como los Además ciudadanos aquí presentes Los recibimos con gusto aquí en la barca Para nosotros uno Es una verdadera suerte Que un paisano nuestro Tenga la representación Del club del VIRTU en California Y que seas de una comunidad Aquí en este municipio Mi reconocimiento Mi animación Con la voz que vienes haciendo Beneficios que más necesitan Apoyando personas Estas son recursos El acto que A continuación vamos a A celebrar pues Después de la sesión Para nosotros Representa El esfuerzo Y la identidad que nos une A los hermanos nuestros Que salieron En busca del sueño americano Aunque estén lejos Su recuerdo está presente Y cada día En el pensamiento Y en el corazón De sus familiares Y que la distancia No es un obstáculo Para que nos tengamos Siempre en nuestra vida Felicidades a todos Por estar aquí presentes Que sean bienvenidos Aquí a la Barta Muchas gracias Aplausos 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 posible que esto se lleve a cabo reconocer en la persona de Hugo que amablemente me hizo favor de invitarle como uno más a compartir este espacio del trabajo que se ha hecho en la Federación del Sur de California y por supuesto a la licenciada Vicenta Atadilla que es quien en este momento está al frente de esta noble e importante institución y que esto ha permitido pues que se sigan fortaleciendo los nexos y la relación entre todos para que le vaya bien a un municipio se necesita que trabajen de la mano cuatro instancias los gobiernos locales en el caso del municipio el estado y por supuesto la federación si los tres niveles de gobierno trabajan de la mano con el empuje que tienen nuestros hermanos inmigrantes que siguen teniendo cariño y amor por el peruño pues sin duda alguno es como las cosas avancen y se controlan el MIRTO es sin duda un club muy importante allí entre las fronteras hacen un trabajo intenso porque quienes hemos tenido en algún momento de nuestra vida la oportunidad de estar allá vemos como les dicen formar a su trabajo permanente con amor, con cariño aportan tiempo aportan compromiso social regresan aquí pero también aportan recursos económicos para que aquí la gente tenga la vivienda con muchas felicidades a todas y a todos y recalcar la importancia de que la unidad más que el conflicto el reto la división es lo que le tiene bien a nuestro país al estado y por supuesto a la unidad aquí vemos un ejemplo muy claro de como cuando todos están unidos vemos de alguna manera esta fuerte representación del Congreso de la Unión lo vemos también con quienes han hecho este esfuerzo como el Nubio y el de todos que están junto contigo que están en sus vecinos evidentemente pues al gobierno municipal y al presidente municipal Ricardo Estrández y a todo su equipo pues lo que llevan a cabo felicidades y hay que mantener esa habilidad y el compromiso por seguir adelante en la reunión muchas gracias al licenciado Miguel Castro de Conocio por sus primas palabras y acto seguido le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Alicia de Apavilla presidenta de la Federación de Clubes Calicientes de la Sola de California bienvenida a la licenciada y una vez muchas gracias estoy muy contenta de regresar el día de hoy a la barca es la segunda vez que me estuve aquí anteriormente estuve trabajando con los diferentes programas que hemos estado trabajando con su permiso y me da mucho gusto estar aquí porque como ustedes ya saben miles de personas tomen la difícil decisión de dejar su comunidad de origen de dejar a sus familias para buscar un futuro mejor hemos estado trabajando en Estados Unidos muchos de nosotros a donde nos vamos cuando dejamos nuestra comunidad de origen y lo más importante que tenemos obviamente es ayudar a nuestras familias por el envío de remesas pero no nada más es el envío de remesas es apoyar también a nuestros vecinos apoyar a nuestra comunidad para mejorar la calidad de vida y también de tratar de de apoyar a nuestra gente para que no se vea en la necesidad de tomar esa difícil decisión de dejar su comunidad y esa es nuestra meta principal en la federación que apoyemos a nuestros clubes de inmigrantes para que juntos busquemos la mejor manera de ir reduciendo la cantidad de personas que tienen que dejar sus familias como ustedes ya han escuchado anteriormente algunos si llegan a Estados Unidos a veces les va bien a veces no les va tan bien algunos no alcanzan a llegar mueren en el intento y nuestra meta es que aunque sabemos que si se puede mejorar bastante la calidad de vida tenemos que trabajar mucho y está bien el trabajo no nos asusta lo que nos hace más difícil la estancia es no saber si vamos a regresar no saber si vamos a poder a ver a nuestras familias algunos tenemos la dicha de poder venir y visitar pero muchos más se quedan en Estados Unidos y ya no pueden regresar entonces nuestra federación trabaja apoyando los diferentes programas los diferentes proyectos las necesidades que se necesitan para que algún día lleguemos en un momento donde si nos vamos es por gusto y no por necesidad el hecho de que hoy estamos aquí en la barca y que se esté dando la oportunidad de celebrar el día del migrante es muy importante para nosotros porque aunque no estamos aquí nuestro corazón es aquí nuestro trabajo siempre es pensar cómo podemos mejorar nuestras comunidades y el día del migrante es importante porque reconoce todo ese esfuerzo así que estoy muy contenta de que estemos celebrando juntos de que vayamos a poder celebrar este día y que les agradezco de todo corazón que reconozcan el trabajo de nuestra comunidad migrante porque nos vamos pero no es porque queremos es porque sabemos que necesitamos hacerlo y estamos aquí a la orden siempre para apoyarlos en todo lo que es muchas gracias y felicidades a todos por toda la parte gracias muchas gracias agradecer primeramente al presidente por invitarlos gracias a todo el pleno de los estudiantes muchísimas gracias por invitarlos es para mi un honor estar aquí con ustedes y compartir estos momentos tan importantes para la barca quiero felicitar a mi amiga Marilena Serrano y quiero ser muy breve con los mensajes porque creo que ya dijeron lo sustancioso de esta reunión pero si quiero decirles a toda la comunidad migrante que Marilena Serrano tienen a una gran gran diputada a una gran aliada de estas dos yo sé que su servidora y frío fletes vamos a acompañarla siempre con estas iniciativas siempre lo vamos a hacer pero ella siempre resalta en la Cámara de Diputados porque así como lo dijo hace un momento que esto no es un tema de colores así ha sido el trabajo de Marilena Serrano ha sido un trabajo de ir con todas las diputadas y diputados independientemente del color que banderen y eso es de reconocerse por eso te felicito amiga por ese gran trabajo reconozco todo el tiempo que le hayas dedicado a esto y el amor con lo que lo haces las veces que he platicado contigo sé la gran persona que eres pero independientemente de eso sé el amor con lo que estás haciendo toda labor por nuestra comunidad muy grande yo me siento muy contenta porque este tipo de eventos nos fortalece a todos como caliciencias pero me siento muy muy contenta de encontrar aquí a grandes amigos como lo es Miguel Castro que en lo particular es un ejemplo para mí y siempre ha sido una motivación para Cucis Camarena para seguir trabajando y aportando lo que esté en mis manos para mi comunidad para mi estado para mi país yo presido la comisión de ganadería pero también hay comunidad migrante y hay que seguir trabajando por cada una y cada uno de ellos los felicito de verdad porque como hace un momento lo comentaba la licenciada Grisela el corazón de cada uno de esos migrantes está aquí en la barca y reconozco el trabajo y el esfuerzo de Hugo de cada uno de ustedes de todo el equipo de trabajo y muchas felicidades presidente por hacer este reconocimiento y por continuar trabajando de la mano con todas y todos nuestros migrantes muchísimas gracias bueno pues muy buenos días a todos la verdad muy contento de estar aquí con ustedes y agradecerle a mi amiga compañera diputada Marilena por la invitación y al presidente por su anfitrionía aquí en la barca la verdad estoy muy contento y quiero decir después que a mí me parte el corazón totalmente platicar del tema migrante porque si algo me debo yo es a los migrantes gracias a dos de mis hermanos que en su momento se fueron a Estados Unidos pues cuando empezamos a conocer nosotros de lo que era prosperidad como un hogar ahí en Tusa Cuestro gracias a ellos logramos estudiar dos de mis hermanos soy yo y otro más antiguo pues entonces pues imagínate la verdad les debo el corazón totalmente a este tema de migrantes por eso me sumo y cuando me invitó Marilena no nos preocupes que nos vas a a mi estado como nos vamos a acompañar este decirles que yo la verdad me tocó trabajar como presidente municipal y sé ampliamente de cómo cómo ayuda cómo fortalece un municipio bueno en ese momento me tocó estar en 2015 o 2018 es cuando estaba nuestro amigo Hugo yo no había tenido la dicha de conocerlo personalmente pero sí valió mucho recurso y sí ayudaba mucho al municipio cuando había la aportación por parte del estado por parte de la federación era cuando me tocaba coincidir con mi amigo Miguel que la verdad este yo creo que no lo digo porque esté aquí pero era el único secretario que se prestaba ahí era donde nosotros lo pedimos a algún lugar o sea nos podemos ver en tal lado ni siquiera en la oficina nos vemos en tal lado donde se le acomodaba y ahí nos nos contábamos siempre la verdad eso siempre se lo he reconocido porque no todos los servidores públicos tienen ese ese don de gente donde de servir y la verdad les digo ampliamente me pongo a sus órdenes con el tema migrante lo que haya que hacer yo estoy bien agradecido por los migrantes de hecho mi estudio cuando salía yo este de vacaciones para salir a la universidad para poder este lograr tener pues lo que se ocupaba me iba a trabajar entré de mojado allá en Estados Unidos este con los papeles de un hermano mío que son los dos hermanos más grandes son los que están allá son los que nacieron allá gracias a Dios nunca me detuvieron nunca tuve problemas siempre este pasé con ellos hasta que estuve ya en la universidad ya como el quinto semestre fue cuando ya me dieron la visa y ya lamentablemente ya después ya no lo ocupé ya este ya ya está avanzando con el tema y pues me he quedado aquí y pues siempre con un gusto de servirle a la gente es un gusto estar aquí con ustedes y me ponga todo bien bien pues continuando con el orden del día pasamos al octavo punto que se refiere a la aprobación y a la autorización para instituir el día 18 de diciembre como el día del migrante en el municipio de Rabasca, Galisto por lo anterior le cedo un uso de la voz a nuestro presidente municipal el ciudadano Carlos Hernández Becerra para que tenga una amabilidad de hacer la propuesta correspondiente adelante señor presidente bien este como este conocimiento pues de todos nosotros la idea es pues que se constituya el día este 18 de diciembre como el día del migrante ya para un ser tan repetitivo en todos los los conceptos los temas que hemos hecho en relación a este tema tan importante pues que a todos nos interesa voy a someter a votación la aprobación de la institución del día regidoras y regidores pido su aprobación y actualización para que quede reconocido el día 18 de diciembre con el día del migrante en este municipio de la barca Jalisco quienes tengan a bien aprobado el favor de levantar su mano y se viene de su aprobación bien me permite informar señor presidente que orden del día ha sido aprobado por mayoría aprobado gracias gracias Gracias. 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 Gracias.